Este es mi trono y yo siempre que me levanto, desde muy pequeña me acostumbraron a hacer la cama, la cama se hace, las cosas una vez me las quito están siempre en orden, así que no tengo que pasar el trabajo a la hora de buscar algo porque siempre he sido bien organizada. Mi papá fue militar y es bien exigente y es bien limpio. Y por partida doble porque mi mamá es igual, los dos eran tal por la cual porque en términos de limpieza, mi mamá era bien estricta. Yo pienso que mi independencia la gané de mi mamá. Mi mamá siempre me dice, Génesis, si tú quieres que algo te salga a vivir y las cosas bien hechas, hazlas tú misma. Mi mamá también en sus tiempos, ella fue modelo. Ahí donde tú la ves, ella fue modelo también que siempre nos enseñaba su fotografía y la personalidad. Mi mamá es bien alegre, aunque ella esté pasando por momentos difíciles, nunca lo deja de mostrar. Siempre fui como que más tomboy. Me identificaba con las nenas también porque de cierta manera pues también compartía con ellas, y hacía todo un poco, pero a la hora del recreo yo era tremendita. Y en el salón me gustaba hablar mucho. Esa era la única queja que mi mamá tenía. En esa etapa de lo que fue los 13, 14, ahí fue como que yo fui, ¿no? Asimilando más ese lado, ¿no? Este girly mío y de ponerse vestidos y de ponerse sandalias, porque ellas todas eran así. Lo más importante para mí, que es del sagrado corazón, es mi fotografía favorita, y me la regaló mi abuela hace muchos años, yo estaba en grado séptimo. Y aparte de eso, tengo... Esto me lo regaló mi papá, yo tenía como unos 5 años. Yo misma me lo gané en una feria, y él... Y yo se lo regalé a él, y cuando él se fue fuera de Puerto Rico, que fue como para el 2005, 2006, él me lo regaló a mí, para que yo lo tuviera de recuerdo. Y una biblia, tiene mi nombre, y fue un detalle de una amiga mía que es muy especial, y siempre la guardo cerca de mí. La figura más importante dentro de todo este círculo familiar es mi abuela, y es alguien que siempre he tenido cerca. Y por más que viaje, venga y vaya, cuando yo llego a mi casa, que para mí este es mi hogar de lleno, ella está aquí. Este es uno de mis comidas favoritas, porque siempre que vengo, a veces vuelvo loca abuela, y ella me dice, Génesis, pero otra vez me vas a hacer que te haga arroz con habichuela y pollo guisado, es mi favorito, me lo puedo comer 5 veces a la semana, ¿verdad abuela? Y yo soy feliz, a mí no me molesta para nada. A ella le encanta eso. Y no puede faltar los plátanos maduros. Eso no falla. Eso es como que parte de la seda, y no importa que sea lo que esté comiendo, siempre me como un plátano maduro y la ensalada, que de todas las ensaladas, para mí, aunque sea sencilla, ella hace las mejores ensaladas. El codito, le encanta. Me gusta mucho la pasta, el pan, en fin, todo lo que engorda, eso es todo lo que engorda. Pero ella le engorda. Le engorda la comida. Ella le engorda. Y también la lasaña, ella se la come con arroz blanco. Hay gente que come la lasaña con ensalada nada más. Sí, pero ella tiene que ser con arroz blanco, plata, los maduros y ensalada. Siempre soñé con el certamen del mismo mundo, ¿no? Y poder clasificar, aunque sea yo decía, en el top 5, ya que tenía tanta presión de todos, ¿no? Para el certamen y yo decía, si lo trabajo o no, se me puede dar. Y te digo que la verdad, para mí, más que soñar, ha sido un sueño hecho realidad.